En este momento el tribunal va a empezar a continuación. Cuando la estrategia nos terminamos con lo que son los testigos. En el caso de las defensas técnicas, el juez es un momento de presentación de sus medios de juego. Nosotros vamos a hacer su representación matrival y juez va a hacer sus defensas matrivales. Va a ser reto, somos muchos primeros. Y evidentemente en un proceso común que ha tomado tanto tiempo, es importante que de la vez al final de la última declaración, para la presentación de la paz, los inmediatos. Nosotros no me interesa, es el mismo. Bien, la escuchamos. La escuchamos. Ah, que esperé un momento. Bien. Ah, que esperé un momento. Ya, ¿le pasan el libro? Recordándole la indicación que le hicimos al inicio del conocimiento de este juicio sobre los derechos que le asisten, de todo lo cual está declarar en su defensa y consultar con su defensa técnica respecto de cualquier información que vaya a suministrar al tribunal y parar en cualquier momento sus declaraciones. Y para poder entender lo que usted quiere que nosotras escuchemos. Y para poder entender lo que usted quiere que nosotras escuchemos. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, le quiero dar la mitad, ¿no? con lo sucedido con lo sucedido del paso del 6 de abril con la persona fallecida y la madre lo lo que usted quiere que nosotras escuchemos. y la madre lo que usted quiere que nosotras escuchemos. Esa era brutal que se ha hecho que no tiene la mafia con lo sucedido el 16 de abril del 2023. La cual yo no tuve ninguna participación en esta actitud. ese día yo me encontraba jugando a la noche en la Escuela Madrigueva el sábado con todos mis amigos que algunos días vinieron a declarar aquí como casi siempre, cada vez que termina la liga nosotros organizamos donde vamos a ir de anoche esa noche nosotros decidimos ir a la biblioteca aquí yo me fui con varias personas en la biblioteca digamos como quien dice a eso de las 10 y media unos tras de otros en la biblioteca nosotros éramos alrededor de 33 personas como había varias personas de mi barrio que conocían a mi chiquito yo decidí llamarlo y yo llamé a mi chiquito a las 11 de la noche por ahí y le dije a mi chiquito que viniera a la biblioteca que era donde estaba y me dijo que sí yo decidí mandar chiquito con esta fiesta porque chiquito lo que me dice a mi y que a él nos han copiado lo hubo y por eso es porque le dije a él yo voy a llamar a esta fiesta de confianza que yo tengo para que te vaya a buscar él es que él me solicita y me dice que soy público Luis y yo no tengo ningún problema con ninguno de los dos y yo le dije que sí después no había problema con eso cuando él llegue a la biblioteca él llegue a la biblioteca ya faltando como 15 minutos o sea, él lo que entró yo le agrandé dos tragos ahí y yo pagué la cuenta y yo salí afuera como nosotros no andábamos en vehículo no andábamos en vehículo porque estábamos tomando alcohol y éramos demasiado yo vuelvo a llamar a Danilo y le digo a Danilo que venga a recogerme que vamos para mí yo me quedo hablando con varias personas en la cual ya llega yo siempre ando a ver que el muchacho se vaya y cuando ya llevo me voy a montar el vehículo yo creo que cuando se está yendo ellos están montados en el vehículo y yo me monté atrás armario sin ningún problema y mayormente a Danilo siempre salía por el vía contrario y ahí piden que se detenga a Danilo Danilo y ellos se le montan yo estoy inconscientemente yo estoy con mi teléfono yo no estoy pendiente y Danilo que me dice a mí que es lo que está pasando de repente yo escucho los dos disparos que suenan yo escucho los dos disparos que suenan y yo veo que ellos se montan y ellos están en el vehículo y ellos arrancamos cuando arrancamos yo le iba a dar ya ellos me estoy dando cuenta de la adrenalina que hay adentro del carro y yo le estoy viendo a ellos como que medio discutiendo entre ellos dos y yo entonces estoy viendo que ellos tienen como como que están quillados entre ellos y están diciendo de todo y están manipulando los teléfonos y el teléfono es que me lo pasan a mí y yo me siento yo estoy viendo lo que está pasando yo me estoy llevando yo lo que estoy ya como entiendes dicen para asustado y ellos entran la foto del teléfono y yo le digo a ellos vámonos pa' mí después que a mí me están llamando me llama a ellos y me dice a mí que hay un muerto yo no le creo lo que él me está diciendo cuando yo llego a mí yo soy yo solo que me quedo en mí ellos van a estar conmigo en mí yo le digo a ellos que se vayan que se lo lleven de aquí y yo me fui en otro taxi para mí yo no me fui con ellos después que yo llegué a mi casa yo se mandó y le llegué a mi casa pasaron los días en la cual yo me me sentía presionado me sentía asustado que fue lo que yo le declaré al ministerio público el cual yo no nunca conocía ni nada por el miedo que yo sentía con muchas personas al igual que con mi papá también mi papá mi papá demasiado agradado y por eso yo nunca declaré y yo también quiero decir como que yo no maté a nadie yo no robé a nadie y aquí me quedé en por mí como que yo fui el creador de todo donde yo nunca planifique nada yo solamente salí y le invito a compartir también y yo no puedo controlar el tiempo yo no controlo el momento de nadie yo no sé lo que nadie va a hacer en el mundo y yo he sufrido mucho lo que yo he pasado hoy adentro yo no estoy recubriendo a nadie de lo que estaba aquí porque ahí adentro se sufre de verdad y tú tienes que adaptar a estas cosas que a lo mejor tú nunca estabas adaptado y a lo mejor yo espero que como yo lo cogí de ejemplo también como me pusieron con los ejemplos por inmadurez y yo lo tuve que vivir así entender la cosa así cuando a mí me llamaba la atención y yo no le preguntaba atención a nadie yo tuve que esperar que al preso para darme cuenta de la realidad yo creo que a lo mejor también los jóvenes también de la situación el caso mediático que se ha vuelto con eso yo me consciente también de que por no perder la atención a mi familia por no dejarme llevar a mi familia tuve que caer preso para darme cuenta de que yo andaba medio roto en la calle gracias 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 Gracias. Gracias.